El que pica es Osvaldo Gol 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 De Boca De Boca Un loco le podía cambiar el rumbo al partido Daniel Osvaldo El delantero de la selección Azurra En un momento crítico de Boca Tocó al gol Para quitarse un peso de encima Toneladas Cargaba Boca Llegó Osvaldo señores a 5 minutos del final Gana Boca 1 a 0 Osvaldo hizo el gol pero antes hizo este pase sensacional para Caleri Se equivoca Feo Basabe diciendo buscar una pelota que no hacía falta que buscara él Cabecea hacia abajo Osvaldo Me parece que le pega el número 6 de Ayura antes de entrar Pero el primer pase de Osvaldo Esta pelota al claro para Caleri es medio gol Desarmó por completo a la defensa de Huracán Las Heras Y después Caleri puso la pelota otra vez en la cabeza de Osvaldo Y la definición del gol de Boca Que lo había buscado Que había insistido mucho por esta conquista Pero que lo había hecho sin claridad Sin precisión y sin contundencia Cerca del final Boca se pone arriba Y tiene grandes chances de pasar en la Copa Argentina Y tiene grandes chances de pasar en la Argentina